Hola a todos, bienvenidos a Sendro Chulpatli, el canal que te va a mejorar tu salud de forma sana, segura y natural. Hoy vamos a compartir contigo 4 increíbles remedios con plantas que te ayudarán a mantener tu cabello hermoso y saludable. Estos remedios son fáciles de preparar en casa y están llenos de beneficios naturales. Vamos a descubrirlos. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de sus videos informativos. Número 1. Impulsión de romero para un cabello fuerte y brillante. El romero es conocido por sus propiedades fortalecedoras y revitalizantes. Ayuda a mejorar la circulación sanguínea del cuero cabelludo, lo que favorece el crecimiento del cabello y le da un brillo natural. Preparación. Lleva una taza de agua. Añade un puñado de hojas de romero fresco. Deja reposar la impulsión durante 15 a 20 minutos. Huele el líquido que aplique en el cuero cabelludo y el cabello después de lavarlo. 2. Alobera para hidratar y suavizar. El alobera es un excelente hidratante natural que también ayuda a calmar el cuero cabelludo hidratado. Su contenido de enzimas y nutrientes favorece un cabello más suave y manejable. Preparación. Extrae el gel de una hoja de alobera. Aplique el gel directamente en el cuero cabelludo y el cabello. Deja actuar durante 30 minutos y luego encuaga con agua tibia. 3. Mascarilla de aguacate y aceite de oliva para la nutrición. El aguacate es rico en vitaminas y ácidos grasos que nutren profundamente el cabello. Combinado con el aceite de oliva, esta mascarilla es ideal para cabellos secos y dañados. Preparación. Machácame de aguacate maduro. Añade dos cucharadas de aceite de oliva. Mezcla bien hasta obtener una pasta homogénea. Aplica la mascarilla en el cabello húmedo. Deja actuar durante 30 minutos y enjuaga con agua tibia. 4. Té verde para un cabello saludable. El té verde es rico en antioxidantes y nutrientes que ayuda a mantener el cuero cabelludo saludable, preveniendo la queda del cabello y promoviendo su crecimiento. Preparación. Prepara una taza de té verde fuerte. Deja emplear y utiliza el té como enjuague final después de lavar tu cabello. No enjuagues. Simplemente deja que el té se seque en tu cabello. Y ahí lo tienes. 4 remedios naturales con plantas que puedes incorporar en tu rutina de cuidado del cabello. Esperamos que tus consejos te sean útiles y te animes a probarlo. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido similar. Esto es Mejora tu Salud, Centro Chulpatli.